¡Hola de nuevo Metal Warriors! Por estas fechas tendríamos que estar de camino a Canzán para disfrutar de nuestro querido Rockfest pero este año me temo que nos vamos a tener que conformar con la versión en principio provisional de solo un día de este Rockfest que han querido denominar como Barcelona Rocks. Al final por ciertas circunstancias este año se ha quedado en un cartel de solo un día que al principio eran 6 bandas y estaba anunciado para el pabellón olímpic de Badalona y que al final han caído 2 bandas y lo han cambiado de recinto. Estas dos bandas que han caído han sido Hit y Ross de Boss y ahora pasa a ser en el San Jordi Club de Barcelona. Todo esto lo comentaremos más tarde al final del vídeo con La Crónica pero por ahora de momento vamos a centrarnos en ir hacia allí y disfrutar del concierto. Primero Eclipse, después Angelus Apatrida y por último Saxon y Scorpions, los últimos Los Cabezas de Cartel. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! Oh, I should never be done in both of my dreams ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 de la noche porque Scorpions no escatimó en nada, yo que sé, yo digo que tiraron por lo menos 30 o 40 baquetas, pero fácil, porque habían muchísimas, púas también, no se quedaron cortos, otras 40 fácil, sí que es verdad que todas son las primeras filas, que también se entiende porque es donde están los más fans, pero vamos que por ahí un buen detalle. Quiero destacar también que Scorpions me parece la única o una de las pocas bandas que son capaces de mantener a todo un pabellón con más de 4.000 personas por todo lo alto tocando dos baladas seguidas, pero claro, también es verdad que qué dos baladas, ¿no? Si tocan Send Me an Angel y Wind of Chains seguidas, pues evidentemente el público se viene arriba, pero no es tan fácil mantener el nivel así de alto con dos canciones lentas. Es que claro, ir a un concierto de Scorpions y que toquen solo una balada o ninguna, alguno estaría contento, pero yo creo que la gran mayoría saldríamos muy indignados. Así que en conclusión, pese a que sus años de gloria ya pasaron, cuando sales de un concierto suyo aún a día de hoy te das cuenta de que han sido y son de los grandes. Y bueno, antes de acabar os quería comentar y hacer una crítica sobre lo que ha sido la edición de este año, sobre todo por el tema de las barras y de las bebidas. No puede ser que una botella de agua pequeña valga 4€ porque eso es hidratación. Me parece fatal. Entiendo que al final esto de los precios en barras costa el recinto, porque podéis que llegara al Rofest o lo que queráis, pero hasta ahora en todas sus ediciones siempre el agua había costado 1€ y eso es algo que siempre había destacado y que me había parecido fantástico. Era lo más razonable porque el agua es básica, así que espero que para el año que viene no se vuelva a hacer el San Jordi Club, que se vuelva a canzar y que por supuesto corrijan el tema de los precios, que el agua vuelva a 1€ y al igual que con una cerveza porque la gente está de fiesta, es normal que a la gente le pueda apetecer tomarse una cerveza, lo que no es normal es que te cueste 5€ y medio como era el caso de hoy en el San Jordi Club. Tanto con el agua como con la cerveza me parecen precios abusivos, así que creo que ya va quedando claro lo que hay que hacer. Para el martes que viene en el San Jordi con Maiden va a ser mejor si ya venimos hidratados. Ahora bien, de cara al Rofest del año que viene, ¿qué es lo que yo creo? Simplemente pienso que lo de este año ha sido un impas, por circunstancias no se ha podido celebrar como siempre y han preferido hacer esta edición de un día y lo que ellos han dicho de manera oficial por las redes varias veces ya es que es exactamente eso, un pequeño impas y ya está. Así que entendemos que el año que viene, tal y como ellos ya han dejado caer, volveremos al formato de varios días con muchísimas más bandas y en principio en Canzan de nuevo, así que espero que así sea. No sabemos exactamente por qué se ha torcido el festival de este año y ha acabado en un concierto de cuatro bandas. Habrán pasado un montón de cosas, pero sí que es verdad que principalmente la pandemia ha afectado un montón a toda esta industria. Hay muchos festivales que se han cancelado ya de manera permanente, como es el caso del Bank Your Head en Alemania, que llevaba muchísimas ediciones, más de 20 si no me equivoco, y este año no se ha podido celebrar y de hecho ya ha anunciado que se acabó el festival para siempre. Así que vamos a dar un voto de confianza y yo espero que el año que viene el rofe se vuelva a realzar y volvamos a tener lo que teníamos hace unos años. Ahora sí, fin del vídeo, nos vemos aquí muy poco viendo a Iron Maiden y si todo va bien, el año que viene en Canzan. Metal Warriors, nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!